¡Aprendo en casa! ¡Hola familias de todo el Perú! Yo soy Fátima Saldoní y esto es Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa Y como cada mañana les recuerdo a los adultos de la casa Que su compañía es súper importante para ayudar a las niñas y niños Ahora haré mi llamado para los adultos que aún no están con nosotros Adultos de la casa, mamis, papis, abuelitos, abuelitas, ¡vengan pronto! ¿Estamos listos? ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! Vamos a empezar Aprendo en Casa Nos divertiremos sin parar Y con tu familia puedes disfrutar Hoy no pararemos de explorar Vamos a empezar Aprendo en Casa Y allá, Natán, Teresú El mundo entero en casa tú tendrás Y hoy crearemos mucho más Y ahora nos saludamos Codo con codo Nos vamos a saludar Y los pies los haremos orar ¿Están listos? ¡Nancamami! Un momento No me desconcentren Estoy haciendo un juego que requiere de toda mi atención Bueno, este juego me ha parecido súper divertido ¿Lo hacemos de nuevo juntos? ¡Sí! ¡Excelente! Tregan un cuaderno o un libro delgado Y se lo deben poner en la cabeza Y caminar de un extremo a otro de la habitación Sin que el libro se caiga No vale usar las manos para agarrarlo ¿Estamos listos? ¡Súper! Vamos a ponernos el libro en la cabeza Y a caminar de un lado al otro Muy despacio Para que no se nos caiga ¡Muy bien! Vamos a hacerlo de vuelta Recuerden que no vale Las manos, ¿ah? ¿Lo hacemos una vez más? ¡Lo han hecho excelente! ¿Fue fácil o difícil? ¡Fácil! ¡Felicidades! Y si no lo lograron, no importa Poco a poco De lo que se trata Es de ¿Les gustaría seguir jugando? ¡Sí! ¡Me encanta oír eso! Porque el programa de hoy tiene muchos juegos Vamos a retar a nuestro cuerpo Justamente acabo de recordar Que tengo una amiga Que sabe un juego muy divertido Para hacer en casa ¡Vamos a verla! Soy yo, Tuki ¿Te acuerdas de mí? Estaba afuera en el patio jugando con mi pelota Mira Es muy grande Y es de color rojo ¿Ves? Es súper divertido jugar con esta pelota ¿Sabes por qué? Yo la puedo tirar Y da un poco Muy alto Y también Me puedo esconder con ella Mira ¿Ves? Es tan grande Que no me ves ¿Viste? Estaba afuera Pero de pronto me distraje por algo He escuchado un sonido No sé si tú lo escuchas Es como si estuvieran cantando ¿Puedes escucharlo? La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola ¿Qué te parece Si hacemos un poco de silencio Para poder escuchar bien? ¿Qué cosa es? Ahora vengo La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Hola, yo soy Cindy Escuché que te gusta cantar como nuestros amigos del jardín Y también jugar mucho ¿Qué te parece si me acompañas a jugar hoy? ¿Qué te parece si lo intentas en casa? Recuerda, el que toque el piso, pierde Ay, eso estuvo súper divertido ¿Qué te parece si lo intentas tú también? Ten mucho cuidado Y también mucho equilibrio para poder pasar encima de todos los objetos Hasta la próxima ¿Qué les pareció el juego que les compartió mi amiga? ¿Qué juego hizo? Camino sobre diferentes objetos Eso es También es un juego de equilibrio muy divertido ¿Qué les parece si en compañía de su adulto favorito Buscan objetos? Como vimos en el video Luego, caminen sobre ellos sin tocar el piso Es un juego que pueden realizar dentro de casa con toda la familia Pero ese no es el único Hay muchos más Vamos a observar algunas sugerencias de juegos Que se pueden hacer para mantener el equilibrio ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Niñas y niños ¿Les gustaría hacer más juegos conmigo? ¡Sí! ¡Súper! Necesitamos un poco de espacio Así que pídanles a los adultos de la casa Que los adultos de la casa Para que tengan lugar para hacer algunos movimientos Voy a hacer algunos movimientos para mantener el equilibrio Ustedes tienen que hacerlo conmigo en casa Niñas y niños ¿Ustedes han escuchado hablar de los dinosaurios? Pues como ustedes ya saben Los dinosaurios fueron animales que Muchos, muchos años Ahora ya no existen Pero cuando vivían Eran animales realmente grandes Muy bien Todos vamos a hacer como si fuésemos dinosaurios ¡Háganlo conmigo! Ahora caminen igual que yo Ustedes pueden Ahora estoy caminando en puntitas de pie Ustedes también pueden probar cómo les va Sí, eso es Ahora podemos caminar de talones ¡Vamos! ¡Prueben! ¿Cómo les sale? Levantando manos Y piernas Nuevamente con la punta de los pies Levantando una pierna Ahora la otra pierna Ahora de puntitas Y con los ojos cerrados ¡Muy bien, chicos! Ahora vamos a hacerlo con los talones Bien, pero con los ojos cerrados A ver, a cerrar los ojos ¡Mmm! Ahora como a ustedes les provoque Muy bien Lo han hecho súper Ahora nos vamos al corte ¡Ya regresamos! Somos todos Que pasa el siguiente Entusiasta Decidido Me gusta ¿Cómo te llamas, Zorrito? ¡Chaski! Y conmigo Viajarás por todo el Perú A través de cuentos, mitos y leyendas ¡Queda! ¡Felicitaciones, amigo! El programa es tuyo ¡Yuuhuu! Chicos y Pe Contrató al Zorrito Explorador Más original de todos ¡Acompáñalo a descubrir nuestras raíces! Viajando a lo más profundo del Perú ¡Los cuentos de Chaski! Sábados ¡Yuuhuu! 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 Por TV Perú Primero ¡Mi Salud! Colaboremos con las autoridades de salud Para disminuir los contagios de COVID-19 Limita tus salidas a lo estrictamente necesario No acudas a reuniones masivas Ni organizes visitas familiares o amicales Cumple con las Y protocolos para abordar el transporte público Cuando vayas de compras Desinfecta lo comprado al llegar a casa Y nunca olvides portar mascarilla Lavarte muy bien las manos con agua y jabón Y mantener la distancia de metro y medio En lugares públicos TV Perú Primero mi salud A continuación Aprendo en Casa Primaria Ya estamos de vuelta Me divertí mucho jugando a mover el cuerpo Y ustedes ¿Cómo se sintieron moviendo su cuerpo? ¿Qué movimiento fue más fácil de hacer? ¿Cuáles fueron los movimientos más difíciles? ¿Fue igual caminar para adelante y para atrás? ¿Cómo se sintieron los ojos? Pero ahora vamos a tomarnos un descanso chiquitito Y veamos a las pequeñas aventureras ¿Qué telaraña tan impresionante? Parece una obra de arte Niñas y niños ¿Alguna vez han visto una telaraña en algún lado? Sí Yo he visto varias telas de araña Pero nunca he querido acercarme No sea que moleste a la araña en su misión de conseguir comida ¿Vieron la forma de las telas de araña? Tengo una idea ¿Qué les parece si jugamos a las arañas Y hacemos una tela de araña grande en nuestra casa? ¡Excelente! Así jugamos a pasar a través de ella sin quedar atrapados Podemos divertirnos mucho al hacerlo en familia ¿Con qué se puede hacer una tela de araña? Con lana Con cintas Con soquillas Todas son buenas ¿Con qué me convendría hacer la tela de araña en mi casa? Oh, muchas gracias Este sobre dice que hay un niño Que ha enviado un video acerca de cómo ha hecho su tela de araña Vamos a verlo Vamos a hacer un nuevo juego Se llama la tela de araña Tenemos un ovillo de la mitad Acá están mis hermanos Vamos hermano Vamos a hacer Mateo Vamos a hacer Vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy lo queremos a jugar a la telaraña! ¡Empezamos! ¡Miren! Nos lleva más o menos, pero no es la telaraña igual, pero usamos nuestra imaginación. ¡Miren! Nos está quedando preciosa, pero parece como una estrella. Chicos, así jueguen con su mamá y su papá para que ya no se aburran, como estamos haciendo esto. Y aquí ya no nos aburrimos porque estamos en la imaginación. ¡Suscríbete al canal! Y Chivicharaña subió por la pared, vino la lluvia y se va a caer. Es súper interesante hacer telas de araña y pasar a través de ellas. Requiere de una gran habilidad para mantenerse en pie y no tocar. ¡No veo las horas de hacer la mía! ¡Aló! ¿En serio? ¿Ahorita? Bueno, está bien. Gracias. Me han llamado de la entrada del canal. Ha venido una amiga que quiere hacer un juego con ustedes. Dice que es muy importante. La voy a hacer pasar. Ya regreso. Muy buenos días, niños y niñas de todo el Perú. Es un árbol lleno de hojas secas. Entonces, nosotros vamos a subir un brazo y una pierna al mismo tiempo. Con la mano, cogemos la hoja seca y la pierna da el impulso al brazo para subir. Primero, lo voy a hacer yo para que me observen. A ver, que tomo la hoja. Hagan el movimiento conmigo y repitan la frase. Tomo la hoja. Muy bien. Otra vez. Que tomo la hoja. A ver, quiero verlo a ustedes. Tomo la hoja. Perfecto. Es espectacular. Yo lo felicito. Siguiente paso. Ajá. Huelo la hoja. Pero que hay que hacerlo con mucha gracia. Como si la hoja estuviera perfumada. A ver, hágalo conmigo. Huelo la hoja. Pero, qué grandioso. Pero muy bien. Ahora nos vamos con el siguiente paso. Y dice... Suelto la hoja. Pero que tenéis que hacerlo con mucha gracia. A ver, ahora háganlo conmigo. Suelto la hoja. Pero, qué chiquilines más majo. Mucha gracia. Déjenme decirles, ¿eh? Pues vayamos al último paso. Y dice... Recojo la hoja. Hay que hacerlo muy decididos. Vamos a hacerlo juntos. Recojo la hoja. Pero, qué energía que vosotros tenéis. Qué determinación. Ya me habían comentado. Las compañías del Perú eran extraordinarios. Pero esto sobrepasa mis expectativas. Vamos a hacerlo todo de corrido varias veces. Recuerden levantar bien esa pierna cuando tomen la hoja. Y vamos a poner a prueba su equilibrio. A la una, a las dos, y vamos a las tres. Pero, qué bien lo están diciendo. Lo mismo lo vamos a hacerlo ahora con la otra mano y la otra pierna. Y dice... Vamos, niñas. Que vuelo la hoja. Que vuelo la hoja. Recojo la hoja. Que damos la hoja. Que vuelo la hoja. Que suelto la hoja. Recojo la hoja. Pero, qué bien lo están haciendo. Pero, qué niños más majos. Bravo, bravísimo. Lo han hecho genial. Los felicito. Ahora, los voy a dejar con mi amiga Fátima. Y yo les digo... Cuando... Vaya, vaya. Estuve viendo lo que hicieron con Fatimilla la morosilla. Aquí han mezclado el juego con el baile y el equilibrio. Los felicito. Queridos papis y mamis. Recuerden que jugar y moverse durante los primeros años de la infancia es la... ...arrollo emocional, cognitivo, social y motor. Moverse da mucho placer a las niñas y los niños. Y si lo hacen jugando, es mucho más divertido. Y el desequilibrio. Eso los ayudará a buscar su estabilidad. Dicho esto, ha llegado la hora del reto. Como ya es costumbre y me encanta, les sugiero algunas actividades que pueden hacer en familia después del programa. Uno. Jueguen juntos a la rayuela o mundo. Este es un juego tradicional en el que pueden participar toda la familia. Pueden marcar el espacio usando cintas de colores, tizas o papel periódico. Dos. Inventen juntos juegos que los reten a mantener el equilibrio del cuerpo. Conversen sobre las sensaciones que eso les produce. Tres. Dibujen los juegos que más les gusten para colocarlos en su libro. Bueno, sin darnos cuenta, se acabó la semana. Descansen y diviértanse en familia. Nos vemos el lunes en Aprenda en Casa. Abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos. Y sobre todo, cuánto queremos. ¡Chau!